La primera de ellas es enviada a los jefes y jefas de Estado de UNASUR y dice, el pasado día viernes recibió un llamado el presidente de la República Árabe de Egipto, Mohamed Morsi, donde expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel y el grupo Hamas que controla la franja de Gaza. Hasta hoy ya han muerto más de 100 civiles y la densidad de población por kilómetro cuadrado de Gaza torna imposible la protección de los civiles si continúan los ataques aéreos. Una incursión terrestre traería consecuencias catastróficas como ocurrió durante la invasión ocurrida en diciembre del 2008. Conociendo la vocación de paz de nuestros pueblos, es que hago una convocatoria a expresar nuestra exigencia de que el Consejo de Seguridad ordene el inmediato fin de las hostilidades y expresar al presidente de la autoridad palestina, Bajoud Abbas, el total respaldo a su intenso trabajo por llegar a una paz que surja del diálogo y no de la violencia. Hace pocos meses visitó mi país una delegación de israelíes y palestinos, miembros de organizaciones que buscan una solución pacífica al conflicto del Medio Oriente. También ellos solicitaron que nuestra región actúe en lograr el fin del conflicto. El primer paso debe ser la creación de un Estado palestino libre e independiente que negocie la paz de igual a igual con el Estado de Israel. La histórica decisión de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, dando lugar a la creación de dos Estados, sigue siendo vigente y urge que finalmente sea cumplida. Este 29 de noviembre, 65 años más tarde, las Naciones Unidas votarán por el reconocimiento de Palestina como Estado observador. Los presidentes del Mercosur ya hemos expresado nuestra decisión de apoyar tal iniciativa en el convencimiento de que será un claro mensaje al pueblo palestino y al israelí que pueden y deben confiar en la comunidad internacional para alcanzar una paz duradera y efectiva. Unasur tiene la obligación de actuar en defensa de la vida humana y para ello cuenta con la credibilidad de nuestras intenciones, alejadas de intereses geopolíticos y económicos. Credibilidad que otros países han perdido a través de los años y como consecuencia de sus acciones. Atentamente, Cristina Fernández de Kirchner. La segunda carta es un mensaje que le envió al presidente del Consejo de Seguridad en el día de hoy, también al embajador Hardip Singh Puri, y dice que le escribo en relación con la situación de violencia que tiene lugar entre Israel y la Franja de Gaza. El día viernes pasado recibió un llamado del presidente de la República Árabe de Egipto, Mohamed Morsi, solicitando apoyo para impedir que siga creciendo el número de víctimas civiles en la Franja de Gaza. El mismo día, los jefes y jefas de Estado del Mercosur hicimos un llamamiento para que el Consejo de Seguridad intervenga y ponga fin a la violencia. Como usted sabe, la Franja de Gaza tiene una densidad poblacional que impide evitar las víctimas civiles, aun cuando los ataques aéreos tengan objetivos específicos. No puede dejar de indignarnos la cantidad de niños que se encuentran entre el centenar de muertos y miles de heridos. La República Argentina ha sido recientemente electa con la mayor cantidad de votos entre los candidatos de los distintos grupos regionales para integrarle al Consejo de Seguridad a partir de enero del 2013. Dicha decisión de los miembros de la Asamblea General nos coloca en el deber de hablar por la mayor cantidad posible de países y de consensuar nuestras posiciones con todos ellos. Quiero asegurarle, señor Presidente, que siempre trabajaremos para evitar los conflictos armados y apoyar las soluciones pacíficas, así como la defensa de la vida humana por sobre los intereses geopolíticos y económicos. Sin embargo, la actual situación no puede esperar. Es por eso que le solicito, convoque en forma urgente a una sesión del Consejo de Seguridad que ponga fin a esta ronda de violencia que fortalece a quienes desean impedir la creación de un Estado palestino que conviva en paz con el Estado de Israel, tal como se comprometió el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Atentamente, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.